¡Suscríbete al canal! Adelante de la ermita Cho Y antes que nada supongo que os habéis dado cuenta de que suena un poco distinto Y es que por fin me compré un headset nuevo Llevaba un año ya con uno un poco malillo Y por fin me he decidido a mejorar Así que creo que se me escuche mucho mejor Aún creo que los volúmenes del juego no están muy configurados No están bien configurados Así que voy a disminuir un poco el volumen del juego Para que se me escuche a mí ante todo Porque normalmente me suele pasar con los auriculares nuevos Que el micrófono suena demasiado bajo Pero bueno, estamos delante de la ermita Cho Como ya dije Y vamos a ver que nos puede decir sobre la siguiente gesta La siguiente historia del parche 5.3 Que creo que es el corazón oscuro de Pandaria Una gesta que para mí tiene una importancia especial Porque soy un gran amante de toda esta temática de los dioses antiguos Y si no me equivoco en esta gesta sale el famosísimo Yashara Hablando de Yashara, es curioso que hace unas semanas había sacado yo un vídeo Especulando sobre los orígenes y el futuro de Yashara Simplemente estaba hablando sobre el tema No enseñaba nada extraño ni había descubierto nada Simplemente hablaba y especulaba y pensaba que podría pasar al final de la expansión Y lo curioso es que ese vídeo tuvo una respuesta bastante positiva Y actualmente si buscáis Yashara en Youtube Sale en la primera página Si no me equivoco es el cuarto vídeo que sale Es el mío Lo cual para mí es algo totalmente especial Yo no suelo tener vídeos en la primera página de Youtube Aunque sean de cosas tan sumamente frikis Y de un nicho tan pequeño Porque vamos, ¿quién va a buscar Yashara? Que encima se escribe de una manera súper extraña Se escribe Yashara, sí creo que se escribe Vamos, nadie lo va a buscar Pero bueno, es un pequeño logro Así que nada, ya dejo de decir Bueno, también comentar que Mac creo que está de vacaciones esta semana Así que espero que se lo pase muy bien Mientras tanto vamos a conquistar Wowsfera Se llamará CC Asfera o Rivensfera Cuando vuelva le daremos una sorpresa Pero bueno, vamos a hablar con el Revita Cho A ver qué nos dice Voy a subir aquí un poco el volumen El jefe de guerra y la oscuridad El jefe de guerra y la oscuridad Ahora comprendo cómo lidera a su gente El rey de la alianza Pero a qué se dedica el jefe de guerra y la horda Creo que esto ya lo he leído Completa la gesta corazón oscuro de Pandaria Al hijo de tesoro superior Puntos de valor Vale, aceptar A ver qué me dice el Revita Cho El rey, sus campeones y los enanos Hierro Negro trabajaron juntos para salvar Forja Los otros líderes enanos estaban avergonzados Así fue como un rey humano ayudó a unir a los clanes enanos divididos durante tanto tiempo Confiando los unos en los otros Los tres líderes enanos prometieron brindar sus fuerzas a la alianza Mientras, en Orgrimmar, el jefe de guerra Garros Grito Infernal Había enviado equipos de excavación Goblin por toda Pandaria Prometió oro y riquezas para quien descubriera los secretos ocultos de esta tierra Que llenan Pandaria de una energía oscura y poderosa Para mi sorpresa, su gente ha encontrado algo Justo aquí en el Valle Sagrado ¿Qué ocurrirá ahora? Ah, la historia aún se está escribiendo Y que lo digas, tío Y que lo digas, la historia se está escribiendo La estamos escribiendo nosotros, los jugadores Los suscriptores de WoW Que ahora somos 8,3 millones Vale, no quiero que me vuelva a contar lo del consejo del rey Quiero abrir I Darle a Gestas Gestas específicas Y darle a... 20, tengo que apagarlo Corazón oscuro de Pandaria Ahí es donde tengo que darle Encontrar Rupo, a ver si me sale pronto Me sale inmediatamente Así mola, así mola jugar Y eso que ni siquiera soy un tanque Aunque aquí no importa, es una gesta Así que nada, ahora os voy a enseñar de qué trata esta gesta Espero que no esté empezada, si no tendría que cortar Porque una vez ya me metí y estaba empezada Y no la podemos conseguir hacer Porque ya digo que yo tengo equipo PvP y soy bastante malo en PvE Con este equipo no puedo soportar muchas hostias Fase 1 Habla con el jefe Yorika Oh, es Yorika Gracias a las leyes de la física Vale Creo que tengo que cambiar un poco el audio Porque no lo tengo configurado para estos auriculares Esto activado Esto activado Y esto activado Y esto también Aceptar Ya está Ahora tenemos un mago en el equipo No tengo recauntas Así que no puedo saber cuánto DPS estoy haciendo Seguramente serán unos 5K Que es lo estándar para ser un maldito noob Que no sabe hacer nada En realidad soy bastante bueno con el palo No soy el mejor palo del mundo Ni nada por el estilo, obviamente Pero soy uno de los palos decentes Que saben usar la clase más o menos bien Pero claro Ahora tengo este equipo PvP Que me impide hacer críticos Lo suficientemente Suficientemente grandes Tengo que matar a Utgares Aparentemente es este tipo De 5 millones de vida No es mucho Pero tampoco es moco de pavo Así que hay que tener cuidado Con este tipo Echarme Inquisición Y Martillo de Lombrado Por la tentativa Pero no sé por qué lo llamo Martillo de Lombrado Vamos a ver si lo matamos Alguien está muriéndose Una pícara Me recuerda a Luna Luna antes siempre se moría Pobrecita En serio Siempre que le tocaba alguna Mazmorra, Gesta, Raid O lo que sea Siempre moría Luna Da una pena increíble Es que no hacía nada mal la chica No sé por qué se moría Siempre tenía mala suerte Con esto de sobrevivir Espero que no le pase en la vida real Nada Aquí estamos Como dije Mac está de vacaciones Así que Todo esto lo estamos haciendo Sin él Sin su bendición oficial Con lo cual Vamos a hacer lo que nos dé la gana Por fin Nadie nos esclaviza Han matado Y creo que van a matar a los demás Sí Y se va a resetear el boss Un buen comienzo Claro porque todo el mundo Lleva equipo bastante malillo Ahora imagino Si les inspecciono Imagino que tendrá el equipo inicial este Porque a mí por ejemplo Aún sigo sin Sin tener No Bueno de hecho Esta también tiene todo el equipo De PvP Voy a decirles PvP gear sucks Básicamente que el Que el equipo PvP Es una mierda en PvE Pero veo que la pícara tiene equipo PvP Y voy a mirar el mago El mago también tiene equipo PvP Aparentemente estos dos tipos También tienen problemas Igual que yo En esto de Traspasar O copiar su personaje En la RPP No sé por qué Nunca me ha pasado esto He probado los reños públicos De prueba alguna vez Y nunca me ha pasado Que tuviera que esperar Semanas y semanas Y semanas Para que me los activaran La verdad es que Creo que se va a acabar la RPP Antes de que me copien los personajes Tengo un par de cosas Que enseñar fuera de las gestas Las gestas desde luego Es lo más importante Aparte de las diarias Y de los cambios en los baldíos Pero lo que tengo que enseñar Probablemente Lo enseñaré también Porque entre otras cosas Quiero enseñar Los cambios en las profesiones Porque ahora las profesiones Tienen un cambio Bastante pequeño Pero importante En algunos aspectos Como es el Subir las profesiones De nivel bajo En Pandaria Sin tener que irte de Pandaria De momento creo que Solo activaron minería Y herboristería Pero Ya es un paso hacia adelante He activado todos mis CDs Por cierto ahora Para poder Hacer más daño Y con suerte tirar a este bicho Aunque ahora me están haciendo Bastante pupo a mi Porque estoy tanqueando Obviamente El pícaro y el mago No van a tanquear Ni de coña Este bicho Así que voy a intentar Matarlo Uy voy a morir Voy a morir Y posición No voy a morir 400k de De nación Venga le quedan 900.000 vida Ya va a morir Yo con él Me da más suerte Ya va a morir la pícara otra vez Los pícaros tienen Malísima suerte Y he muerto yo también Y no me digas Que va a resetarse Otra vez este bicho Me quedan 300.000 de vida Por dios El mago no está haciendo nada El mago podría haberse lo cargado hace tiempo El mago está ahí ausente 300.000 vida Y ya está Otra vez se va a resetear este bicho Va a flipar La verdad que tendremos que echar al mago Que no hace una mierda La verdad Con todos mis respetos Pero el tipo este no hace nada Me gustaría tener recount La verdad Para ver Que es lo que está haciendo En realidad No puedo votar Para expulsar La verdad Y si me voy Tendré desertor Así son las cosas En las RPP Si no os copian Los personajes Tendréis Una mala racha De De muertes Que no suelen pasar En gestas Normalmente te pasas Una gesta Sin preocuparte En lo más mínimo De nada Las gestas Son sumamente fáciles Veremos que tal Pala Relatank ¿Qué quiere decir Pararrelatank? Yo no tengo tank No sé que quiere Que haga Si yo no soy tank Lo que estoy diciendo Que no sé si las heroicas Serán más difíciles Que O sea Mucho más difíciles Y si serán Demasiado chungas Como para Vamos a eliminar Al AD Eso es verdad Como para Completarlas tan fácilmente Como lo que hacíamos Con las gestas Normales hasta ahora En el parche 5 Punto 2 Si quieres unos 50 puntos De No Eran Sí Eran 50 puntos De De valor Prácticamente Gratuitos Te ibas una gesta Y la hacías en nada En 5 minutos 8 como mucho Y acababas con Tus puntos de valor Gratuitos Y No ibas a morir De ninguna manera Porque es sumamente fácil Que demonios Este está hablando En algún idioma raro Más preciso Clicarnos Eucor Poder Creo que habla En portugués O algo así Tengo amigos Brasileños Que hablan De manera similar No se escriben De manera similar Nunca los he escuchado Hablar en Pero en fin No se los requerrá Decir el mago Espero que no me esté Infantando Que seguro que sí Nos brinda insultos No maestro enano Nos brinda comida Y Vincent ha muerto otra vez Porque no me extraña El mago ha muerto Habría que escribir un libro Sobre un mago Así que muere todo el rato Y se acaba el libro Y ya está Primera página El protagonista muere Fin Si es un buen libro Estoy a punto de estornudar Espero que no estornudara Ahora en vivo Porque sería una gran putada Para vosotros O para mí Si quiero editarlo bien ¿Qué hace la picar? ¿En serio? Tiene 40.000 vidas ¿Dónde va? Madre mía Esta gesta nos va a costar Algo me dice Que se va a costar Y mucho Estamos en el mago Estamos con la pícara Semi-muerta Cuando vemos healer Ahora que tendré que salirme Buscar otro grupo Porque esto No va a acabar nada bien Le quitamos Vamos Le quedaron 300.000 vidas Estaba ya muerto Pero en realidad Incluso si matamos a este En este grupo No podremos matar Al último boss Que es lo que me pasó A mí antes Y tampoco puedo escapar de aquí Fijaros El ult me está No stuneando Pero me está limitando El movimiento No puedo Como se llama eso Pero sí Que si no podemos matar Al primero Tampoco podremos con el final Así que espero Que alguien de estos se vaya Y que entre al mecile O un tanque No estaría mal Ninguna de las opciones Dos DPS Que se mueren En dos tiros No haría mucha cosa Aunque yo aguante bastante De hecho creo que podemos tirarlo Ahora Ahora que lo digo Solo le queda un millón de vida Y está bajando A una velocidad Bastante rápida Aunque yo no he echado Ningún CD Como habéis podido ver Sin creer le di Un martillo del honrado Esto sí que es el martillo del honrado Siempre me equivoco De los hombres Las habilidades del pala Y ya está muerto este bicho Lo cual me sorprende Hemos matado Fase 3 Ya la fase 3 Tan rápido Recuperación económica Recoger artefactos Para tuerca forja Pues ¿Cómo puedo recoger este artefacto? A ver Quiero recoger artefactos ¿Hay que meterse en ellos? Ah sí Hay que recogerlos así Voy a coger mi montura 4 de 50 Pues faltan unos cuantos Supongo Bastantes de hecho Esto puedo acelerarlo La verdad Para variar La pícara muerto Y yo estoy recogiendo Más artefactos aquí En territorio enemigo Perseguido por tropecientos Bichos De cataclips No sé qué hacen aquí Son de otra expansión Tíos Me he fijado que he recogido Un libro de artefactos Que me daba Más 10 artefactos Lo cual está guay Si encontrará 4 más de esos Yo tendría 100% Los elementos necesarios Para completar esto Al momento nos quedan 13 Si no me equivoco Si mi capacidad Para contar No disminuye con los años Y con el haber aprobado Matemáticas Superiores en la universidad Ahora no tengo que estudiar Matemáticas en mi vida Con suerte Solo matemáticas De precios financieros Claro que Es una putada también Fase 4 Fin de la mina Adéntrate en la mina De la gran flor Y vuela el muro Por los aires Vale Tengo que ir allí Aparentemente Nos están persiguiendo Un montón de bichos Espero que eso no sea un problema Aunque seguramente Lo sea al final Vamos a matar a este Venga La pícara Está ahí Dispuesta a dar todo Por la causa Tuya subida Numerosas veces Unos críticos Bastante bajos La verdad Estoy acostumbrado A pegar críticos De 300k Para arriba Con mi personaje Equipado PUE Y con este No sé si llego A 200k Con algún crítico De hecho mi crítico Más grande Hasta el momento En PUE Fue 660k No es el récord Desde luego Me han deleiteado Ahí de dos golpes Habéis podido ver Duende Picoro Se ha conectado Así que hay un español En Miguel No es el mayor De los críticos El mayor crítico Creo que ha sido Como 47 millones En PUE Y aprovechando Un par de debuffs Que echan En cierta VG Si no me equivoco Es la del Templo de Kotmogu Pero bueno Para mi Es un gran logro No haber aprovechado Ningún debuff Ni ningún buff Raro de estos De más 10% Y haber pegado 660.000 Contra un boss No tenía Ni nada de esto De persistencia Ni nada por el estilo Simplemente Me acerqué a él Y pegué un crítico De 660k Lo cual Fue guay He llegado a pegar Uno muy similar 650 y pico No sé si llegó A 659 o por ahí Así que No es algo Casual Sino que Parece ser Que se está convirtiendo En una tendencia Ese será mi Nuevo DPS 600k No estaría mal Aquí hay babosas Las babosas molan Las babosas son azules Y no tienen caras Hay algunos tipos De babosas Que sí que tienen caras ¿Por qué mis compañeros No me están ayudando? Eso no lo entiendo Me gustaría echar los Levantados Porque no hacen nada Ahora mismo Ya me están hablando Por 20 otra vez Voy a morir Una vez más Gracias a mis compañeros Ausentes Espero que Me echen una mano O algo Porque yo no quiero morir Otra vez Por su culpa Voy a echarme esto Y a curarme Que se los arreglen Ellos básicamente Que pillen tu agro Y que les ataquen A ellos Porque yo paso De morirme Por culpa De estos tíos Que están ausentes Venga Y vosotros Para adelante Yo os cubro Creo que Sí Cuando llegué A esta gesta Por primera vez Con este mismo equipo Había empezado Directamente aquí Al final De este De este túnel De esta mina Y nos habían Fastiado De una manera Increíble Al final Ni siquiera Habíamos llegado A saber nada Sobre Yashara Habíamos matado Habíamos intentado Matar a un boss Món Y nos ha destrozado Donde enviar un email También a saber Que quieren de mí Creo Porque a mí Sí, claro Me ha vibrado el móvil Tiene que ser Que lo tengo sobre la mesa A ver Tengo que curar a la pícara Porque si Hostias Pedazo Bicho ¿Veis? Este sí que tiene un rostro Una cara muy bonita A ver Mira estos ojitos Qué preciosos Parece un gato Me gustaría tener uno así De mascota La verdad La verdad es que no Me gustaría tener un gato De la fiesta Los gatos son una mucho A estos No le pueden gustar los gatos Solo a los que No los conocen de verdad Estoy curando Pero voy a morir Ya lo veo No puedo hacer nada Voy a echar uno de estos No hay tiempo de echarlo Así que A liberar el espíritu Y si muero yo Es que la pícara va a morir también La pícara a la palma Sí o sí Esa es la regla de esta gesta La pícara a la palma Tenía que haberla llamado así ¿Corazones cubre pandaria? No La pícara a la palma Espero que Blizzard vea mis vídeos Y para la próxima parte Ya tenga una idea Por una gesta nueva La raid La pícara a la palma Ningún pícaro puede sobrevivir Estaba curando del juego Gravity Rush Es un buen juego Hay un gran festín Pandaren Esto me va a servir Tengo dos de cuatro Me podrían echar dos buffos más Pero la peña pasa Tengo velocidad de ataque y maestría Que yo mismo me he echado La velocidad de ataque es del pícaro Y poder con hechizos Y golpe crítico Supongo que me lo pueden echar Me lo puedo echar el mago Pero el mago pasa de nosotros Olímpicamente El mago creo que está aquí De paseo Dejadme en paz por favor No quiero hablar con vosotros No quiero estar asociable hoy Ni en realidad nunca Pero a veces me obligan Es curioso también Quería hablar un poco Sobre Sobre el bugo Pero al final Creo que voy a tocar un tema Que no tiene nada que ver Es el de mi universidad Mañana se supone Que tendría examen De dirección de operaciones Pero el genio de mi profesor Hace como un mes Posteo la hora Para nuestro grupo Es decir La hora y la fecha El 16 de mayo Bueno cuando esto se suba Creo que será El 17 de mayo ya El 16 de mayo A las 11 Tenemos el examen Y el aula está por determinar Porque aún no sabemos La disponibilidad de las aulas Hace 5 días Posteo algo que no tiene Nada que ver con el examen Que era una cosa De una clase adicional Que quiso hacer Por una huelga que había Y quería recuperar una hora Yo no pude asistir Así que me ha interesado mucho Pero al final Como veía que no avanza Nada en el tema de esto De asignar el aula Me metí ahí Y dice en ese anuncio Es el único que publica Os de entonces Bueno Voy a escuchar a ver Que dice este Está todo claro ahora No hay tiempo que perder Volvemos todo esto Por las aulas Es el siguiente anuncio Que publica Y al final de ese anuncio Pone La fecha Y el lugar del examen No han variado Y no ha puesto el lugar Y el examen Es en apenas 11 horas Y todavía no sabemos el lugar ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Pero así funciona La universidad pública En España Aparentemente Es algo típico Porque me pasa Con todos los profesores Tendremos que matar a este Creo Tiene 19 millones de vida No hemos podido Con uno de 5 millones Podremos con uno de 19 ¿Qué le pasa? No Tenemos que matar Al goblins Aparece una especie de No he visto lo que he puesto No me ha salido Tampoco 8 millones de vida Echo de Yasserach ¿Veis? Ahora pícara Ya se lanza Y a tanquear Al picho este Venga Voy a echarme los CD's A ver si puedo hacer algo Aunque ya me han quitado Media vida Este se parece un poco A Rumo El Olvidado Aparentemente Porque tira una niebla Que te mata De un par de tiros Y tienes que esquivarla Con cuidado Vinichin ha muerto El mago ha muerto Inmediatamente Para avaliar Le hemos quitado ya Casi 2 millones de vida Pero va a morir la pícara También Porque no sabe esquivar La cosa esa Lila del suelo Aparentemente Yo tengo vida De 100% Casi Pero me están echando Ads Que me van a destrozar En un nado Tengo que matar a los ads Lo antes posible Y no podré yo solo Porque tienen bastante vida Además vienen más ads aún Y la pícara está ahí A su bola Y el mago está muerto Y yo voy a morir En breve Así que no sé Cómo vamos a acabar Con esta gesta Espero que alguien de ellos Se vaya Sinceramente Es lo mejor Que nos podría pasar Ahora mismo A este grupo Que alguien de ellos Se fuera Me da igual quién Porque los dos Son bastante mancos El pícara pasa de todo Y el mago también La verdad Y me estoy quedando Con la armadura Super rota Así que pronto Tendré que salir A repararla Aunque sea Por suerte Oh no Con este personaje No tengo el mamut Porque no es mi personaje De Del reino en vivo Es mi personaje Del reino público De pruebas Delita sea Ni siquiera podría comprármelo Porque tengo solo 12.000 de oro Y el mamut cuesta 14 Con beneficio de guild El cual de hecho Tengo Porque Porque estoy en una guild A nivel 24 Un montón de interrogaciones Con probo Medallón De tenacidad De gladiador titánico O tiránico Me dice Si tanqueo Yo le digo Que no tengo Ni el spec Ni el equipo Así que tanquea Tu mago El tanque de mago En fin Buenos rollos En los RPP Venga Vamos a intentar Vamos a poder Venga Ahora no tengo mis CD's Pero al menos tenemos Una dedicación A la causa Impresionante Voy a intentar Stunearlo Aparentemente Funcionan los stuns Con este tío Las áreas Estas curan Un poco A mi equipo Venga Ya le hemos quitado Un millón de vidas Solo le quedan Siete Un octavo De su listo Mi sangre Está hambrienta Dice el eco De Yashara Hay que matar A los adds Porque los adds Nos van a destrozar En nada Además Este titán Que tenemos aquí detrás No sé lo que está haciendo Esta es la fase final Aparentemente Porque cuando acabe esta Simplemente mataremos Al eco de Yashara Y ya no habrá nada más Que hacer Aquí Que yo sepa No sé si me darán Un objeto Como Una especie de caja Con su eco O lo que sea Me cago en Buda Pedazo Bicho Tío Que siempre vienen Bichos tan enormes A por mi Voy a morir Me ha asustado Encima Estoy ferado Y no puedo hacer nada Pues Tengo que echarme Palabra de gloria Porque si no No puedo sobrevivir Me están hablando Por 20 otra vez Lo siento Es muy profesional Claro Unidades de potencia Activadas Dice el bicho ese Pero no sé Para qué sirven Sus unidades de potencia Porque no hacen Absolutamente nada De emancipación En eso no me sirve Nada ahora mismo Voy a morir Probablemente Estoy intentando Destruir al Ad Voy a echar el Oh me ha curado Creo que me ha curado De hecho El titán ese enorme Estoy echando Arias a saco Para ver si puedo matar A los Ad Un poco Le queda solo 2 millones De vida Y pico Y creo que podemos matarlo No sois vuestros Jodidos Quijotes Que demonios Es ese logro Tiene un insulto Un logro No sé lo que pasa ahí Pero estoy súper emocionado Porque vamos a matar A este bicho Por fin Le queda un millón de vida Venga Que está muerto ya 700.600 500 300 Y está muerto Así de pros somos Corazón oscuro de Pandaria Logro Los tres lo hemos obtenido Nadie lo ha matado antes Aparentemente Solo duermo Dice el eco de Asherag Así que Probablemente Lo que yo había dicho Acerca de Bueno Vamos a escucharlo ¿Qué era esa cosa? Aún tiene que importar la historia Aparentemente Apártate Goblin Este artefacto Es lo que el jefe de guerra Esperaba encontrar aquí Ahora queda bajo custodia Corcron No te preocupes No creo que nadie Quiera volver a tocar Ese trasto jamás Nos largaremos En cuanto me pagues ¿Pero qué es esto? No es ni la quinta parte De lo acordado Se te paga por los trabajadores presentes El jefe de guerra El jefe de guerra no indemniza a los muertos Es una oportunidad Es una oportunidad Para llenar Tus sucios bolsillos Tu especie Me da asco Pequeños Débiles Ladrones Sin honor Dad las gracias Porque el jefe de guerra Aún tolere vuestra presencia Ah, y ahora se cabrean con los goblins No veremos quién le cobre las espaldas Cuando haga falta Ja ¿Qué has dicho, goblin? Nada, nada Su enormidad Por la horda Y eso Adiós Ja Muy listo el goblin Así que ahora se han cargado las relaciones Con los goblins también ¿Quién les queda? Nadie Quedan ni siquiera los orcos Les van a respetar Así que lo que estaba diciendo Que aparentemente Yo tenía razón en mi vídeo de Yashara Acerca de que No vamos a matarlo En este parche Y que probablemente lo veamos Muy pronto Porque Lo último que dijo el eco de Yashara Cuando lo hemos matado Es Solo duermo Y este es el corazón de Pandaria Que aparentemente corrompió Ese goblin que entró en su Influencia Y además es el artefacto Que Garros quiere obtener Que nos indica esto Que en el parche 5.4 Quizás Garros Intente meterse ahí dentro Acabe influenciado Por Yashara Yashara Salga a nuestro mundo En el cuerpo de Garros O como sea Nosotros tendríamos que matarlo Vamos Eso es lo que yo creo Que va a pasar Porque sería Lo suficientemente épico Como para ser Blizzard Y lo suficientemente Ni esperado Como para ser Una expansión guay En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y que os haya interesado Ver la nueva gesta Corazón oscuro de Pandaria Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Y sobre todo Espero que os plazca Pasaros por la comunidad De Wowsfera Que como siempre Está en la descripción Hasta la próxima Porque la próxima Será muy pronto Y veremos más gestas Y más cosas nuevas Del parche 5.3 De Mace of Pandaria ¡Gracias!